¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? ¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Madrid? pero fue por este año por una decisión de la facultad tal vez el año que viene la vuelvan a incorporar Bueno, ¿qué evaluación podemos hacer de lo que está haciendo en el municipio? Importantísimo todo esto arranca porque bueno siempre digo, Andrea fue la que tomó contacto con la Universidad Austral de Chaco para llevar adelante este proyecto en una charla, me lo grandean nosotros de la comuna nos pusimos disposición para acompañar Adriana y Fiamma son los que acompañan y Andrea continuamente a los alumnos por un grupo y nosotros de la comuna lo que hacemos es un aporte de dinero para que todos puedan estudiar en forma gratuita que lo consideramos una inversión una inversión que hace la comuna para que chicos de nuestra localidad de Palme de la Constitución gente de Figuera que también hay varios, algunos chicos de este hogar que pueden estudiar en forma gratuita y que por ahí si no está la posibilidad por una cuestión de que más allá de que sea la Universidad Pública Rosario lo que sale es movilizarse el tiempo que lleva y todo eso como decía recién Adriana el hecho de estar a distancia te permite a mucha gente que se la hayan posibilitado así que contento de poder darle a muchísima gente con aportes de la comuna con aportes de gente de nuestro pueblo la posibilidad de estudiar y eso hace un granito más a que la gente tenga mayor educación a distancia que sea gratuita y agradecerle también al rector y a Javier que son las personas que nosotros en la Universidad Extranjera de Chaco nos contactamos con ellos que nos hayan dado esta enorme posibilidad tuvimos la suerte de viajar a Chaco de contactarnos con ellos y la verdad que son gente que tiene esta mirada y que saben que hay gente que no tiene esa posibilidad y que el Estado será quien le queda y la bien de nosotros